¿Qué es la violencia psicológica? ¿Qué es la violencia psicológica? Pues nos ha pasado, era una manera de visibilizarlo Cuando, claro, hace dos años todavía lo de contarlo era una cosa que daba vergüenza Y daba, era un poco como, ¿no? Daba cosa Y sin embargo ahora hemos visto, en estos dos años, fíjate, desde verano para aquí Con toda la campaña de Michu y todo eso Hemos visto lo importante que es contarlo Primero para contar que somos muchas De hecho, la mayoría tenemos una historia para contar Entonces, bueno, pues era eso Coger, en realidad el documental es muy sencillo Son tres mujeres contando tres historias Las que identifican que hubo violencia Aunque nunca hubo violencia física Y entonces, pues a partir de ahí Tratar de despertar conciencias de que Lo del puñetazo, el asesinato O la violación en un portal oscuro Es más el imaginario colectivo Que la realidad de la violencia contra las mujeres Sí, es que en realidad el nombre estaba muy buscado desde ahí Porque todas las mujeres pensamos que si algún día nuestra pareja nos pega Nos vamos a ir Y la realidad es que, claro, nunca La violencia nunca empieza con un puñetazo Ni con un golpe Empieza con un minarte Un hacer luz de gas, que se dice, ¿no? Con un irte convirtiendo poco a poco en una cosa Que se va haciendo una bolita y que no sabe ni quién es Y al final te dejas hacer casi cualquier cosa, ¿no? Y entonces era un poco el contar Cómo el hecho de que no te hayan pegado Te hace durar hasta ti misma de que hayas vivido violencia, ¿no? Lo primero porque la gente te pregunta Pero te pegó y tú dices, no Ah, bueno, entonces es como Les parece mal, pero tampoco tan grave, ¿no? Y sin embargo, pues la violencia Ningún régimen de opresión se ha mantenido Solo con la violencia física La violencia psicológica y la violencia simbólica Son las que han mantenido Todos los regímenes de dominación históricamente Entonces, un poco para acabar con el sistema patriarcal Tenemos que acabar con la violencia en todas sus formas No solo con la física Hombre, al principio la gente sí se queda un poco como Uff, qué bajón, ¿no? Pero yo creo que es porque les suena Como esto me suena a algo que he vivido yo Algo que ha vivido mi hija, mi hermana, mi madre, mi amiga Y eso deprime un poco Pero luego, yo creo que la parte positiva Es lo que comentamos Que en realidad El hecho de entender que el sistema heteropatriarcal No funcionaría sin la complicidad de las mujeres También tiene una parte positiva De que el día que empecemos a dejar de ser cómplices Empieza a terminarse Entonces, la gente Salimos, creo yo, espero Con la idea de que, chicas, nos ponemos ya Y acabamos con esto Pero rápidamente Los medios de comunicación Están empezando a hacer un hueco Al discurso feminista Pero el discurso feminista radical Transformador Que plantea que esto no se va a solucionar Hasta que no cambiemos el sistema Desde la estructura más básica Pues, hombre, esto tampoco es algo Que les guste mucho decir, ¿no? Pero yo creo que En los últimos años Y en el último año O dos años como mucho Hemos visto cómo Empieza a haber Tías con discurso feminista En los espacios generales Y a mí eso me parece positivo El problema es que ahora Todo el mundo Dice que es feminista Y Pablo Motos Hace Campañas contra la violencia Cuando es, por ejemplo Por poner un ejemplo Que no es que sea peor que otros Pero Cuando es un cómplice clarísimo De que se nos cosifica a las mujeres De que se nos hipersexualice Que eso también es violencia Entonces yo creo que Tenemos que tener mucho cuidado De que no nos roben el discurso De que el discurso feminista Tiene que ser profundamente transformador Porque es un discurso Para mí ahora El más revolucionario que hay Y claro Para la revolución No suele haber mucho sitio En la tele Pero no lo tenemos que hacer Me encanta pensar Que estamos en un momento histórico Porque esto es como muy épico Pero yo creo que En la historia de la humanidad No habrá habido ningún momento En el que el feminismo Esté tan Tenga una centralidad Como ahora Que Es un discurso Que está permeando Poco a poco Y que está ocupando Una presencia En los medios de comunicación Pero también En los espacios institucionales Y en el ocio mismo En la ficción Los premios De Este año A las mejores series Han sido El cuento de la criada Serie profundamente feminista Big Little Lies Serie clarísimo Antifeminista Que habla sobre la violencia gachista O sea Estamos empezando a estar En todos los espacios Que es lo que hay que hacer Si quieres cambiar la sociedad Tienes que ocupar Todos los espacios Entonces Yo creo que estamos En un momento muy bueno Porque hemos aprendido A contar el discurso bien Y entonces la gente Está empezando a creer Que esto Es para que estemos Todas y todos mejor No solo Una cosa de cuatro locas Que nos caen los hombres mal Que nunca lo ha sido Pero antes Lo parecía más Sí, lo que pasa es que yo Me gustaría que hubiera Una campaña Michu Que fuera hombres Diciendo Yo también he agredido Porque con la violencia machista Sobre todo En sus expresiones Más evidentes Como el acoso La violación El asesinato Hacemos siempre Como si fuera Una lacra Esta palabra Que tanto se dice En lo institucional Que a mí me hace un horror Porque es como si fuera Una plaga Que viene de un sitio Que nadie sabe Y la violencia machista Viene de una sociedad Que la legitima Si todo el mundo Yo hice un artículo Un poco a raíz De lo de Harvey Weinstein Y el Michu Que era Buah Yo no me puedo creer Que haya Hombres Ricos Blancos Heterosexuales Y poderosos Que se aprovechen De las mujeres Jóvenes y guapas O sea Esto es algo que a mí Me ha pillado Súper de sorpresa Ha pasado toda la vida Nos ha pasado A todas En todos los ámbitos Y a todas las edades Lo que pasa Que vivimos en una sociedad Que lo ha naturalizado Que naturaliza Que tengamos miedo Que naturaliza Que tenemos que Como las mujeres De hace dos generaciones En las romerías Tenían que poner las manos así Para que no las metieran en mano Nosotras hemos naturalizado Que tenemos que ponernos escudos Para relacionarnos Con normalidad Con hombres Y esto no puede ser Pero también Tiene que empezar a haber hombres Yo no necesito Que haya hombres Que digan yo acosado A los que hayan acosado Que les juzguen Y les condenen Pero que haya hombres Que digan Es el momento de cambiar Mis prácticas individuales Yo creo que la clave Es en entender Que esto Que las expresiones De violencia Que nos incomodan Que es relativamente reciente Lo de que nos incomoden En realidad Son la punta del iceberg Detrás hay todo Un sistema Que naturaliza Que las mujeres Venimos al mundo A satisfacer Las necesidades Y los deseos De los hombres Y nos lo tenemos Que dejar de creer Nosotras Y se lo tienen Que dejar de creer Los hombres El examen Al que ha sido sometida La sociedad española Este mes Con el juicio De la manada En el que No creo que haya Ninguna sola mujer En todo el país Que tenga ninguna duda De lo que es El sexo No sé si con sentido Pero es de luego Disfrutado Y no tiene nada que ver Con lo que le pasó A esa chavala Pero sin embargo Medios de comunicación Expertos y expertas Jueces Y un montón de hombres Que se creen Que son normales Diciendo que habrá que ver Si esta chavala No lo ha disfrutado O no se lo ha pasado bien Yo creo que los hombres Están demasiado acostumbrados A creerse que Cuando se lo están pasando bien Ellos Todo el mundo Se lo está pasando bien Y esto no es así Tenemos mucho trabajo Con cambiar la idea Por ejemplo Del sexo consentido Cambiarla por sexo Consensuado O disfrutado Entonces Yo creo que Que el trabajo es Entender Fíjate que cosa más simple Pero más difícil Que somos Personas Nosotras también Que nuestros deseos No valen menos Que los de los hombres Y que nuestro trabajo tampoco Y que nuestro no Tiene que ser El fin de la conversación No el inicio De una negociación Como dice Lidia Infante De las locas del coño Entonces Pues que nuestro deseo Y nuestra opinión Vale exactamente igual Que el de un hombre Y hoy en día Esto no es Y esto no es solo En las escuelas Y desde que son pequeños Esto hay que enseñárselo A los grandes también Sí Yo creo que Siempre pienso Que si hubieran entendido El uso que íbamos a hacer En el feminismo De internet No lo hubieran inventado O sea Porque nada Porque Ha sido Yo creo que tiene Dos componentes Que una Que son fundamentales Para que el feminismo Hayamos podido aprovecharnos Yo creo Como ningún otro movimiento social De las redes sociales La primera Es que no hay intermediación Entonces Al final Cuando hay Un medio de comunicación Un periódico Siempre hay un señor Que acaba decidiendo Si lo tuyo Es publicable o no Y claro Como aquí No hay intermediación Publicas tú Otra cosa es que alguien te lea Pero tú lo lanzas Pues Pues ahí El feminismo Hemos podido Apropiarnos de un discurso Que nunca antes habíamos tenido Porque ni siquiera Los medios de izquierdas Nos dejaban Tener un discurso propio Y luego Yo creo que también ha pasado Lo que pasa mucho Con todas las tecnologías Que cuando una tecnología es nueva Los hombres son los pioneros Pero las mujeres Somos las que acabamos Usándola mayoritariamente Entonces nos hemos puesto las pilas Mucho Y hemos aprendido a usar El humor O sea yo creo que La gran revolución Del feminismo En las redes sociales Es que se ha llenado De mamarrachas Que somos capaces De hacer El mamarracho La mamarracha Hasta lugares muy locos Pero con un discurso De fondo muy importante Y de hecho yo creo Que ahora Evidentemente nunca Negaré Y además lo reconozco siempre La importancia De las académicas Que están pensando Y generando pensamiento Que son de las que nos alimentamos Pero ahora mismo En el feminismo En las redes Las que más están Generando el discurso Y llegando a más gente Son las que lo hacen Desde el humor Además hay para todos los gustos ¿No? La psicowoman Isa Calderón La Alicia Murillo O sea Hay un montón De gente Haciendo Pedagogía Peleagogía Que lo llamo yo Porque es una mezcla De pelear Y de enseñar Y el humor funciona Porque además Les puedes decir Burradas A los poderosos A los privilegiados A los hombres Que en serio No los podrías decir Porque resultaría incómodo Pero claro Se lo dices así como De coña Y les puedes soltar Cosas que van A la raíz Y bueno Ahora Mucha gente Conoce mi trabajo Por los vídeos Del tornillo Que han sido El microespacio feminista De la tuerca Pero ahora ha habido Una reestructuración En la tuerca Entonces estamos viendo Dónde van a salir o no Que la gente esté pendiente Porque volveremos Yo creo que para enero Volvemos seguro Pero no sé Cuál va a ser la plataforma Pero luego Este año Si quieren tener Unas campanadas De noche vieja Fuera de lo común Y desde luego No sé cómo van a salir Pero fuera de lo común Seguro que van a ser Vamos a Bueno Colaboramos con Picara Magazine Hace tiempo Son hermanas Y aliadas de lucha Y este año Vamos a dar Bueno voy a dar yo Las campanadas Desde Picara Magazine Así que si quieren empezar El año De una manera Diversión y feminismo asegurado Campanadas en Picara Magazine ¡Suscríbete al canal!